Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Vida en un Minuto, una sección semiautónoma del proyecto REF 5504. Hoy nos toca hablar de… ¿REF 5504? Bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Esto de REF 5504 nació en el año 2010, con dos maravillosos productos. Algo que podría parecerse a una maqueta con algo que podrían parecerse a unas diez canciones y una especie de libro con una especie de guía alucinógena a la que llamamos expedición. Tal fue el éxito de crítica y público que tuvo un seguidor en sus redes sociales. ¡Guau! ¡Guau! dijo el perro. Ya en 2018 consiguió un triunfo rutilante. Añadió dos seguidores. Tres seguidores en total. Madre mía. Casi, casi, casi la gente necesaria para cambiar una bombilla o el mundo. Buena película, ¿eh? Ahora, ya finalizando el año 2021, un año que suena muy futurista, muy de robots y de naves espaciales surcando los confines de la galaxia. Este querido proyecto sigue disfrutando de una gran salud gracias a sus cuatro seguidores y a un tipo que sigue con sus aventuras hechas de una u otra forma. Así que si te interesan historias repetitivas con poco sentido y coherencia, REF 5504 te podrá decepcionar en un grado antes visto. REF 5504. Solo para clientes selectos. Solo para clientes que te hacen avanzar. Solo para clientes como tú. REF 5504. Gran empresa. Mejores clientes.